Este es el de Chile 87, de Día de Acción de Gracias, en mi espacio, estamos en la calle Mostana, es el Lachín Valles Inlemen Injury Lawyers, con la tema Rock and Roll extravaganza, el Grand Marshall es Tav Ketterman, múltiple campeón de rodeo y aquí vemos a una señorita, ¿cuál es su nombre? Marta Márquez. Marta, esta dice School of Rock, ¿qué nos puede platicar de su escuela? Pues estamos representando el club de maestras del año, ganadoras de maestras del año, yo soy de Boys and Girls Club aquí ayudando. Maestras del año del paso, del distrito escolar del paso, de todo el paso, y esta es una escuela de música, de rock, y aquí vemos a, pues obviamente rock and roll extravaganza con la música. Gracias, eh. Son las T-shirts of the Year Winners. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir usted? Hay unas palabras para JuárezesDeporte.com. Ah, que estamos en español. ¿Qué nos puede decir usted? Hay unas palabras para JuárezesDeporte.com. Estoy muy orgullosos de todos nuestros estudiantes de aquí del paso y estudiantes que vienen también de Juárez. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre maestra? Ah, Ms. Roa de Tornillo ISD. ¿Y es también de las maestras del año? Sí. ¿Todas ustedes son ganadoras? Todos, todos nosotros somos ganadores de cada distrito. Muchas felicidades. Aquí vemos a las ganadoras. The T-shirts of the Year. Say hi. Happy Thanksgiving Day. Thank you. Y aquí vemos a los payasitos. Los payasitos, ¿habla español? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Zapito el Payasito. ¿Zambito el Payasito? Ah, Zapito el Payasito. ¿Y cuántos payasitos vinieron hoy? Ahora vinieron como unos once payasitos, payasitas. ¿Y él es este payasito? Él es Mari. ¿Cuál es su nombre? Mari. Mari, Mari el Clown. ¡Oh! ¡Cobracias! Los niños disfrutando con los payasos. The Clowns. I better go. There's some clowns. ¿Speak Spanish? Sí, ¿hablan español? Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿De qué familia son ustedes? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? La familia Pellegrini, de aquí en El Paso. ¿Familia qué? Pellegrini. ¿Ya cuantos años viniendo al destino? Es como nuestro quinto año. Usted dice que tiene 87 años. ¿Cuál es su nombre? Stephanie. Stephanie. ¿Su nombre? Name. Your name. Your name. Name. Your name. Nicolás. 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 What's your name, Papa? What's your name? No. Aiden. 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 Tony. ¿Qué pa' qué? ¿Te gustan los payasos? ¿Te gustan los clowns? Sí. Disfrutando. Un domingo, un día muy familiar. Claro que sí. Felicidades. Son las familias de El Paso, disfrutando y acá vemos el Mayra Shine y otros payasitos y payasitas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Brave Star. Ahí está. ¿Y tú cómo te llamas? Panillo. Panillo. Aquí va. El Mayra. Always present the Mayra. Right. Yes. What can you say about the day of today? The parade. We're very fest. We always play. Great weather. Great day. Great parade. Support the kids. The Mayra Shine always present helping the people. Yes. Yes. Congratulations for your flavor. Thank you very much. You're welcome. Happy Thanksgiving Day. Yes. Aquí vemos a los payasitos. Y aquí vemos una payasita. ¿Cómo se llama? Ana María. Ana María. Ana María. Ana María. Ana Banana. Ana Banana. Ana Banana. Como se llama? Tengar. ¿Cómo se llama? Tengar. 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 Aquí vemos. Saludos. Saludos. Tengar. Hey. ¿Cómo se llama? Como se llama? Vaya. Vaya su botoncito Jr. here. Un saludo para la gente de Juárez. ¡Un saludo para la gente de Juárez! ¡Saludos, saludos! ¡Los queremos! Gracias, aquí vemos a los payasitos. Y la gente de Elmaira Shrine.